Música 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 Hola amigos de Canal Museal, nos encontramos en este momento en el interior del Museo Catalina Huanca, acompañados de su directora Zoraida Alvarado, que es un museo muy peculiar, fue diseñado por tu esposo. Él lo diseñó, es uno de los pocos museos que ha sido expresamente construido para que sea un museo, para que exista un museo. Tiene muchos detalles, quizá no hayan sido los más técnicos, porque lo veíamos tanto como público y como el cariño que se le tiene a cada pieza. Pero ha sido hecho para que sea dinámico y además que ustedes tienen un gusto por el coleccionismo del arte y el patrimonio. Hemos tratado de juntar cada pieza buscando para compartir el arte, compartir nuestra cultura. Y además han creado esos espectaculares dioramas que cuentan la presencia de la cultura inca en el Valle del Mantar. En este diorama tenemos desde los primeros abrigos rocosos, con los primeros huancas, tenemos la arquitectura huanca, arquitectura huari, arquitectura inca y arquitectura con el arte. Y es presentada de una manera muy didáctica, muy atractiva, sobre todo para los niños, ver estos dioramas bellamente diseñados. Mira, tenemos acá la tecnología lítica. Tenemos diversas piezas que eran usadas principalmente, por ejemplo, para la agricultura. Acá tenemos cuchillitos, son cuchillos de diferente tipo de piedra, tamaño, diferentes usos. Tenemos para la cacería de los animales. El recorrido es bastante sencillo, dinámico, porque como docente me interesa mucho desde los más chiquitos, desde inicial, primaria, secundaria, que vengan y que sea dinámico, que empiecen acá el conocimiento y continúan en el salón, en maquetas, con danzas, canciones. Se supone que las pequeñitas eran para que trabajen los niños, ¿no? Y las más grandes, los más adultos. Pero éramos, pues, como se dice, éramos estrellas en la agricultura. Aquí tenemos igual tecnología lítica para romper la tierra, ¿no? Estos son los asadones, cuchillos que están adelante. Esas bordas son para cazar, ¿no? Si bien es cierto, no hacían cerámica tan pulida, tan cromática como otras culturas, pero sí era muy utilitaria. Y una de las características era que tenían unas pequeñas caritas. Y cuando ven esas caritas, uno se remonta a la anza de la huaconada. Esta parte son piezas ceremoniales pequeñitas. Acá tenemos una presentación, una vidina llena de caritas. Caritas de las vasijas huanca, de la cerámica. Acá tenemos algunas piezas óseas. Eran usadas en su vida diaria para que hagan los telares, para que escarmenen la lana, instrumentos musicales, punzones que las usaban, no como agujas, sino para que separen los hilos de los telares. Aquí en los huancas, como en muchas otras culturas, tenían como costumbre, como si fuera un apellido, el deformar el cráneo. Estas piedras acá también son de la casa, allí en el que han salido del piso. Han salido de acá, entonces han quedado como parte de la estética del museo. Tenemos un mortero, tenemos una coyota. Ah, esa coyota tiene un rostro. Sí, es una coyota que pone un genzahuari. Hay en el que en piedra, que después, a la y mosca. Entonces, bueno, y la gata museal de Catalina, como siempre. Tiene que ser el diablo, la gata polodia. Esa es una coyota, o sea, que la piedra con la que se mueve. Igual, esa es una coyota así, para agarrarla expresamente, pero es una coyota ceremonial, ¿no? Con ese rostro. El rostro de cómo está clarísimo. Es una belleza. Es una pieza realmente hermosa. Sí, es una pieza única, hermosa. Es una pieza del mes eterna. Acá tenemos igual, bueno, estas no son, son guancas, pero ya mucho después. Son bastante antiguas, pero no tan antiguas como la coyota, ¿no? Definitivamente. Esa de boca ancha era para guardar los granos. Ajá. Y esta de boca chica era para llevar el agua. Son hermosas piezas, realmente lo son. Sí, sí, son hermosas. A los juntas los conocían como come perro también. Así. Pero no comía cualquiera. Era una ceremonia muy especial para gente especial. Ese es un mortero en forma de perro. Sí. Y la otra es una coyota ceremonial. Tiene una, un rostro. Ajá. Y manos, creo, pero. Tiene manos, sí, se han ido, pero es una coyota. Es una coyota, ¿no? Tenemos morteritos pequeñitos, también ceremoniales. Esta es la parte final de nuestro recorrido en vitrina, donde uno ve de lo que se ha podido encontrar de la cultura inca, ¿no? Aquí en el Valle del Mantaro. Las hachas, las porras, y ahí hay unos tubos. Es un área subterránea que a mí me sorprende bastante. Vamos a pasar. Aquí principalmente trabajamos allá en la parte educativa. Y esta parte de las gradas nos sirve para que los niños cuando vienen, niños jóvenes, se sientan y nos sirve como unas graderías para poder proyectar allá al frente que tenemos una gran pantalla. Ajá. Todo lo que conlleva a nuestra historia de la cultura huanca. Entonces, que los niños tienen como una reafirmación de lo que han visto. Han visto, escuchan, miran, y luego pasamos a una parte principal en el camino educativo, que es valorar sus reconocimientos de cada niño. Todos los niños, todos los jóvenes, todas las personas tienen un reconocimiento acerca de su origen, de su cultura. Me contaron, yo miré, yo escuché, mi abuelita me dijo, o yo vi. Y todas esas, ese reconocimiento es muy importante. Pasen. Permíteme pasar. Hay que agacharse. Sí. Aquí es un poquito más de la cabeza. Es un proyecto que tenemos para armar una tumba huanca. Tenemos ya el área donde va a ser. Y aquí se va a instalar todo de lo que había dentro de una casa. Permíteme pasar. Hay que agacharnos para tener mucho cuidado con la cabeza. ¡Wow! Estamos entrando a la casa huanca. Es igual, como las que vimos allí. Sí, es igualita. Eran circulares donde se sentaban a conversar, a ver qué cosa, cómo iba a su siembra, cómo va a ser la cosecha, a ver, bueno, y cómo está el cielo, salían, para que programen toda su vida, principalmente agrícola, ¿no? Entonces, todos los niños jóvenes que vienen, hasta mayores, obviamente, se sientan y todos comentan, recuerdan, qué cosa vieron, porque hablamos no solamente de las piezas. Hablamos, las piezas son parte de la vida. Es una vida. Nosotros, aquí en el museo, mostramos la vida, cómo fue toda una vivencia, no solamente lo que usaron. Entonces, y los niños, de la misma manera, todos comentan, todos aportan, ¿no? Podemos cantar, podemos contar con nuestras leyendas, asustarnos entre nosotros también, ¿no? Diciendo, pues sí, que me contaron, que no sé qué, que cómo fue, qué miedo. El objetivo es que la visita sea totalmente gratificante y que se selle, que se selle en su piel, en su corazoncito, nuestra cultura. Que valoren, que se sientan tan importantes y la autoestima que es tan primordial de levantar en nuestros pueblos. Si todos habláramos, todos los días, como escuchamos la propaganda, oye, de cuidar el planeta, que no botan los plásticos, etc., se lograría tanto, si todos los días lo hacemos, y no solamente, o sea, en una visita. Tiene que tener, hay una, hay una secuencia más larga, más grande, que sea un camino iniciado, pero que siga. Estamos seguros que lo están consiguiendo, que lo han conseguido, y siguen ustedes con las expectativas de crecer aún más el museo, de renovarlo, y generar un espacio cultural intenso aquí en el Museo Catalina Huando. Sí, gracias, queridos amigos, bienvenidos siempre. Estamos acá para tener ahí una experiencia nueva, que las puertas están abiertas, y disculpamos, pero me iba a estar en mi palabra. ¡No, no, 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 disculpamos! Queridos amigos del Canal Museal, gracias Tereza, gracias Daniel, gracias a todos por estar acá, siempre bienvenidos, que las puertas están abiertas. Y bueno, y cuando vengan a Bancayo, tienen una casa donde quedarse, una cocina donde cocinar, un comedor donde compartir todas las cosas ricas que podemos preparar y aprender a cocinar, y en el museo tenemos toda nuestra historia, que emana cariño, emana curiosidad, y emana una continuidad de siempre al amor a la cultura. Gracias. Gracias. Gracias Zoraida, ya saben amigos del Canal Museal, acá en Bancayo, en Pico Mayo, en la Casa Museo Catalina Huando. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.